Muy buenas chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo vídeo de Watcher of Reams y en el día de hoy vamos a ver cómo atacar a Belial, el asolador en Pesadilla 3, en la dificultad Pesadilla 3, vamos a ver cómo colocar a los personajes dentro del campo de batalla y muchos de vosotros me habéis preguntado en los comentarios de los vídeos cómo se utiliza a Dolores exactamente, así que os voy a enseñar a cómo tenéis que repartir a vuestros héroes y cómo tenéis que colocar sobre todo al Healer y a Dolores para que intentéis, pues con vuestros mejores héroes intentar algo parecido para mejorar vuestro ataque y vuestro daño a Belial, al dragón, en la dificultad que estéis, yo lo voy a atacar en Pesadilla 3 para que lo veáis, pero si estáis en Pesadilla 2 porque no habéis mejorado vuestros héroes por objetos, equipos o artefactos o lo que sea, no os preocupéis, lo podéis hacer en Pesadilla 1, donde sea, para intentar conseguir el máximo de gotas de sangre y llegar al cofre pues lo más alto posible para sus recompensas. Bien, vamos a dejar de hablar y vamos a entrar para adentro y os voy a ir explicando. Bien, estamos aquí en la formación de los héroes, este es el equipo que llevo yo, chicos, muy recomendable para este boss que llevéis, por ejemplo, pues a Aida, que es un personaje que podéis conseguir, os lo regala el juego, lo podéis maxear fácilmente porque es un campeón épico, podéis llevar a Deimos, es un campeón épico, no todo el mundo, este ya te tiene que salir, no todo el mundo lo tendrá, pero bueno, si lo tenéis, porque es más fácil que te toque Deimos que un legendario, pues también llevarlo porque es un personaje que hace muy buen papel, si queréis ver un poco cómo llevo estos personajes, os lo puedo enseñar, sobre todo el tema del equipo, ya veis que tampoco es que los lleve de una manera, no sé, o sea, rotísimos, van bastante normalitos, chicos. No estoy teniendo mucha suerte con los equipos que me están cayendo, con lo cual sí que tengo que farnear bastante equipo porque tampoco es que vayan, ya veis, o sea, bastante normal, con equipos bastante normales, daño crítico 35%, luego aquí tenemos daño infligido a un solo objetivo, sí que tenéis que intentar buscarle, pues, mucha velocidad de ataque, por ejemplo, en este caso, el índice crítico lo más capado posible, este no lo lleva muy capado, pero aún así ya veréis que hace muy buen papel, y una vez que tenéis eso, subirle el daño crítico y sobre todo el ataque, el ataque porcentual para que haga mucho, mucho daño. Esto, en cuanto a estos dos campeones, y luego, por ejemplo, importante, llevar vuestros mejores campeones, abominación, lo podéis sacar con la fusión, y vuestros mejores personajes, sobre todo, Salazar, Salazar, tampoco es que lo lleve muy, muy roto, en cuanto a equipo, lo llevo bastante normal de momento, no le he conseguido sacar mejor equipo, pero lo bueno que tiene que Salazar, es que mete hemorragia, y la hemorragia lo que hace es que inflige un 1% de la vida máxima del objetivo, como daño por segundo, y aumenta un 10% el daño físico que recibe. Este efecto no es acumulable. Aparte de esto, yo le tengo metido el artefacto, que vamos a ver por aquí, que es Caza Escarlata, que lo que hace es aumentar un 20% el daño contra los objetivos con hemorragia, con lo cual, cuando él meta la hemorragia, va a hacer más daño aún, para mejorarle su daño, ya que los otros yo creo que me están haciendo de momento buen daño, y eso que no están ni capados con el índice crítico, ni tienen un equipo excesivamente roto. Muy importante el papel de Dolores, no me voy a cansar de repetirlo, y vuelvo a repetir, yo lo llevo con este artefacto, chicos, que aumenta, ese es el orbe de la euforia, que aumenta la velocidad de ataque de todos los campeones que estén dentro del alcance, en 30, cada 60 segundos, durante 15 segundos. Como ya dije en el vídeo de la guía de Dolores 2.0, podéis meterle este otro artefacto, que es Enseñanzas Ancestrales, que lo que hace es aumentar el ataque un 16%, cuando hay un aliado a dos casillas de distancia, y diréis, ¿por qué llevas este de ataque en un healer? Pues porque, eh, el owing, eh, lo que hace es, vamos a ver por aquí, eh, a las habilidades, vamos a ver por aquí, lo que hace es sanación basada en ataque, entonces lo que quiero es que con su básico, vaya sanando, y porque lo que hace es restaurar cierta cantidad de vida, según la vida máxima del objetivo y del atacante del invocador, y como está basada en ataque, pues quiero que sane mucho para no necesitar otro healer, con Dolores y con este healer, ya me da más que suficiente para empezar día 3, que no se me muera ningún miembro del equipo. Así que chicos, vamos a ver cómo funciona, os voy a enseñar cómo posicionar a los personajes, y vamos a ir viendo y explicándolo un poquito, también os voy a enseñar algún truquillo. Vamos a entrar, sabéis que sobre todo llevo tema de general de facción, llevo a ira, también es muy importante por los bonus que dan, y yo con este equipo, por ejemplo, pues lo que hago es, voy a explicarlo tranquilamente, y luego me salgo y empezamos el trade de nuevo, ¿vale? Ya sabéis que si le, bueno, ahora lo vamos a ver. Yo lo que hago aquí es coger y meter a Salazar, aquí, el primero, ¿vale? Detrás, meto a Deimos, a continuación, meto a ira aquí adelante, ¿por qué le meto aquí? Porque ira se puede ir curando y abominación detrás, porque tiene mucha vida. Después lo que hago es meter a Hatshut por aquí, metemos a Dolores aquí, para que llegue al máximo de personajes del equipo posible, metemos a Setran por aquí atrás y metemos a nuestro healer por aquí, también para que cure. Va a curar a todos estos de aquí, si lo ponemos aquí, va a curar a todos estos de aquí. Aquí, abominación tiene mucha vida y ira se puede ir curando el solo, con lo cual ya podemos empezar el trade, ¿vale? Yo esto lo he hecho en cámara lenta, ahora vamos a hacer un trade de verdad, para que veáis cómo posicionar a los personajes, cómo hay que posicionar a Dolores. Intentar no tirar, ahora, por ejemplo, ya he tirado el metonito, entonces ahora, cuando se ponga el escudo, es cuando debería tirar las habilidades de los personajes, para tirarle el escudo cuanto antes y poder seguir haciéndole daño, ¿de acuerdo? Bien, vamos a parar el trade, vamos a darle el pause y vamos a salir. Si abandonáis la batalla, no gastáis la llave del boss, ¿de acuerdo? Podéis volver a reiniciarlo, si os sale un mal trade, le dais a reiniciar y podéis volver a entrar y sin ningún problema podéis volver a hacer la batalla. Vamos a darle a completo, es que por aquí, y no hay ningún problema, volvemos a tener la llave. Bien, ahora sí, vamos a entrar, le vamos a dar y vamos a hacer el trade bien hecho, para que veáis el daño que hacemos haciendo más o menos esto. Ya os digo, vosotros llevad a vuestros mejores personajes, porque igual no tenéis a Setran, pero tenéis otro personaje que hace ataques o desde lejos o lo que sea, a distancia. Vale, vamos a hacer lo que estábamos diciendo, meter este por aquí, este otro por aquí, y dale, vamos a meter por aquí, abominación por aquí. Esto hacerlo rápido para que no pase mucho tiempo. Ahí está por aquí. Ahora ahí se ha quedado un poco pillado, pero bueno, no pasa nada. Vale, no quiere, pues tenemos aquí. Hay veces que yo no sé, que se queda pillado, sobre todo cuando juego desde el PC. Y ahora ya sí, empezamos. Yo tiro la ulti con Hatshut al principio. Ya veis que nos bajan un poquito la vida, pero bueno, no pasa nada, porque enseguida, entre Dolores y Elohim, pues van subiéndoles la vida poco a poco. Irá se cura solo y abominación no me da miedo, porque tiene mucha vida. Es el personaje con más vida base de todo el juego. Ahora sí que vamos a esperar a tirar las ultis cuando tire el meteorito. Vamos a ver, que va a cargar ahora este del rugido. El siguiente va a ser el meteorito. Voy a pasarlo un poco más rápido para que no se nos haga eterno. Vamos aquí, ahí tira el meteorito. Y ahora ya empezamos con las ultis. Primero la de Setran, porque tarda un poquito en cargarla. Y ya tiramos el resto y le bajamos rápido el escudo. Vale, la del healer, ¿no? Esperar un poquito, aquí empieza a tirar sus habilidades para tirarle la del healer. Así que chicos, ya veis como vamos haciendo daño. Vamos poco a poco. Vamos a meter el por dos. Ahora cuando volvamos a tener con Hatchute, volvemos a tirar con Hatchute la habilidad. Vamos a ver que carga enseguida. ¿Por qué con Hatchute? Porque es la que más rápida carga la habilidad. Con lo cual me da tiempo a tirarla dos veces. Me da tiempo a tirarla. Y ahora cuando llega a ponerle el escudo, volver a tirarla otra vez. Bien, ahora cuando nos hace daño, yo lo que hago es tirar la ulti del healer. Podéis llevar a vórtice también tranquilamente. Si veo que tengo algún problema, meto el duendecillo este por aquí. Y no hay ningún problema. Bien. Por ejemplo, ahora, pues cojo y lo meto por si acaso. Porque ahora va a tirar el meteorito. Tira el meteorito y lo que hacemos es otra vez empezar a cargar las habilidades para intentar quitarle cuanto antes su escudo y seguir haciéndole el máximo daño posible. Ya veis que la hemorragia y el quemar de abominación y de ira van poco a poco, se van acumulando, se van poniendo ahí. Y eso les va haciendo un daño pasivo bastante fuerte. Ya veis que estamos en más de 3.000. Quedan todavía dos minutos. O sea que hacemos un daño considerable. No sé si me va a salir mejor try que los anteriores. Pero bueno, va a ser un try por lo menos decente, diría yo. Vamos a meter esto por aquí. Y ahora vamos a tirar. Ahora cuando tire, ahí el rugido. Metemos la cura para que el meteorito no nos mate a nadie. Y ahora ya empezamos a cargar otra vez las habilidades de todos para hacer el máximo daño posible. Este último escudo, si no veis fuertes, os va a costar tirarlo. Pero ya veis que, bueno, no hay ningún problema. Tiramos, ya vamos más de 4.500 sangres. Queda todavía un minutazo. Vamos bastante bien. Ya solamente nos tenemos que dedicar a tirar las ultis una vez que las carguemos, ¿de acuerdo? Cargamos, cargamos la de Salazar, también la tiramos. Eso sí, ir curando. No se os olvide curar para que no se muera ninguno. Tiramos la de Teimos. Tiramos la de Dolores. La de Setran. Otra vez la de Hatshut. Fijaros el daño que estamos haciendo. Yo creo que va a salir un buen try, chicos. Va a salir un buen try. Tiramos al azar. Y ya nos va a dar tiempo a tirar más, chicos. Pues 5.800 sangres. Un buen try. No sé si ha sido el mejor. Ahora nos lo pone. Pero ahí, ahí ha andado. Yo creo que igual ha habido alguno que ha hecho un poquito más. Puede ser, puede ser. Puede ser que... A ver, cargando... ¿Se ha registrado ahí? Pues igual sí, ¿eh? No lo sé yo. Igual ha sido el mejor try. Ya veis que, chicos, sin llevar un equipo excesivamente roto, se puede hacer muy buen papel. Llegar al... Casi, casi llegar al cofre de las 6.500 gotas de sangre. En pesadilla 3. No hace falta que tengáis un equipo excesivamente roto. Ni que os toquen todos los legendarios del juego. Ni no os volváis locos, chicos. Pero haciendo las cosas bien, pues se puede llegar a hacer estos daños. Así que nada, chicos. Dejadme en los comentarios qué os parece. Qué daño estáis haciendo vosotros. A qué boss de clan estáis atacando. Si es el pesadilla 1, el pesadilla 2. Si tenéis dudas, me lo podéis comentar. También estamos en la comunidad de Discord, que podéis entrar para resolver todas las dudas que tengáis. Y nada, chicos. Darle un fuerte like. Y ya sabéis, suscríbete si no estás suscrito. Para más contenido de Watcher of Realms. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!